No me pidas que pinte el cielo de amarillo Ni que intente hacer que nieve en primavera No me pidas que por ti cambie mi vida Ni que borre de mi historia a la primera No me obligues a robar por ti una estrella Ni a que salte como un perro amaestrado No me pidas que me aparte de mis sueños Porque así no me tendrás nunca a tu lado Porque yo soy como soy, corazón incontrolado Porque yo soy como soy, un pirata enamorado Porque yo soy como soy, con defectos y pasados Porque yo soy como soy, ni más listo ni más sabio Porque yo soy, no me pidas como quieres mi futuro Mi futuro poco a poco yo lo hago No me pidas como tengo que quererte Porque así no me tendrás nunca a tu lado Porque yo soy como soy, corazón incontrolado Porque yo soy como soy, porque yo soy como soy, con defectos y pasados Porque yo soy como soy, ni más listo ni más sabio Quiereme tan solo como soy, y seré hasta la muerte tuyo Porque yo soy como soy, soy un pirata enamorado Porque yo soy como soy, corazón, 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 corazón incontrolado Porque yo soy como soy, no me pidas que por ti cambie mi vida Porque yo soy como soy, si la que llevo ahora mismo mamita está bendecida Porque yo soy como soy, a mi manera, a mi manera, a mi manera me quedo a tu lado Porque yo soy como soy, ni más listo ni más sabio Porque yo soy como soy, así soy yo ¡Oílo! ¡Sálfalo, qué! Porque yo soy como soy, no me pidas Que me aparte de mis sueños Porque yo soy como soy Porque no me tendrás jamás Y te lo digo en serio Porque yo soy como soy No me digas Cómo tengo que quererte Porque yo soy como soy Solo quiereme, tan solo quiereme, solo tan solo como soy yo ¡Sálfalo, qué! ¡Sálfalo, qué! ¡Sálfalo, qué! ¡Sálfalo, qué! Gracias por ver el video